¡Ay, mi loco! Estoy tan enamorado de la negra Tomasa Y cuando se va de casa, triste me pongo Estoy tan enamorado de la negra Tomasa Y cuando se va de casa, triste me pongo Esa negra linda, que me echó mi lombo Esa negra linda, que me echó mi lombo Nada más que me gusta la comida, que me cocina Nada más que me gusta la café, que ella me cuela Nada más que me gusta la comida, que me cocina Nada más que me gusta la café, que ella me cuela Esa negra linda, que me echó mi lombo Esa negra linda, que me echó mi lombo Estoy tan enamorado de la negra Tomasa Estoy tan enamorado de la negra Tomasa Que cuando se va de casa, que triste me pongo Es que estoy tan enamorado de la negrita Tomasa Esa negra linda, que me echó mi lombo Esa negra linda, que me echó mi lombo Tiki-ri-bu, mantinga, tiki-ri-bu Mantinga Hay en la vaga, tata-tabú Y había en oriente, mamita Tiki-ri-bu, mantinga Tiki-ri-bu, mantinga Yo conocí a un cocinero Que cocinaba, mamita Tiquiribú, mandinga, tiquiribú, mandinga Y manchacaban los sapos con la cabeza del rote Tiquiribú, mandinga, tiquiribú, mandinga Como bailaba Tomasa en el barrio de la tinta Tiquiribú, mandinga, tiquiribú, mandinga Tiquiribú, mandinga Tiquiribú, mandinga, tiquiribú Tiquiribú, mandinga, tiquiribú Tiquiribú, mandinga, tiquiribú Tiquiribú, mandinga, tiquiribú, mandinga Tiquiribú, mandinga, tiquiribú Tiquiribú, mandinga, tiquiribú